¿Qué tal Dicharacheros? Bienvenidos a Seasons, la sección de Dicharachero donde hablamos sobre series. Vamos a hablar de Rompan Todo. Bueno, el día de hoy tenemos una visitante, tenemos a Hey Abby del canal. Hey Abby, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Mau. Muchas gracias. Pues aquí andamos. Gracias por la invitación, ¿eh? Otra vez. Otra vez. Pero ahora ya con tu proyecto como tal, le habíamos hablado el año pasado que ibas a estar invitada en Dicharachero, pues es presentar a todos los Dicharacheros que nos ven, pues tu proyecto dedicado a la música en Hey Abby. ¿De qué va Hey Abby? Cuéntale a los Dicharacheros. Pues la idea original es compartirles la música, pero desde la perspectiva de un músico, ¿no? Como, porque a veces vemos, nosotros nos fijamos en algunas, en algunos otros aspectos que regularmente la gente, ¿no? Entonces, como que explicarles, en cuestiones de mercadotecnia, en cuestiones de composición, incluso en artistas que de repente nosotros conocemos y no son tan conocidos, pero que están muy, muy chidos. Sí, la idea es como desde el lado de un músico, en tu caso, música, este, contarles a todos los que te siguen, la pueden seguir YouTube, diagonal Hey Abby, con doble B, ahí la pueden seguir, aquí van a aparecer sus redes sociales también, en Instagram sobre todo, síganla, sigan el proyecto, ahí va a hablar sobre algunos temas, hace poquito los recomendamos aquí en Dicharachero, el video que tiene sobre Soul, una película que se estrenó en Navidad, justamente en Disney Plus, un muy buen video desde el lado de, del lado musical, no tanto la trama del, de la película o estas cosas que hablamos en Dicharachero, sino la parte musical y cómo ve un, este, Abby, el tema de, de la música de la película, ¿no? Sí, no hay spoilers, ¿eh? No se preocupen. Y bueno, pues también está Pablo, que no lo había presentado. Pablo, amigo, ¿cómo estás? Bien, bien aquí. Sí, dándole. Un día más, dándole. Vamos a hablar, pues primero, de este serie documental estrenado en Netflix, el año pasado, raro, hace unas semanas, o el año pasado, este, como lo quieran ver en la cronología de, del calendario, este, se estrenó en, en Netflix, un documental sobre el rock, eh, en español, el rock en Latinoamérica, sobre todo, y toca como base, eh, en México y Argentina, pero vamos a comenzar primero con la historia. Bueno, como les comentábamos, este documental, eh, está producido por, eh, Santoloya, este, eh, productor, compositor, músico, artista, es todo en uno, él, pues es el productor de grandes bandas como Café Tacuba, Molotov, en el mismo documental, ya entrando un poco en spoilers y, eh, trata un poco de eso. Bueno, si no lo han visto, este, pues vamos a hablar totalmente con, con spoilers, eh, pues si eres fan del rock mexicano, sobre todo noventas, te va a gustar bastante ochentas, noventas, eh, toca esta parte y, eh, toma como estructura, eh, las últimas cinco décadas, ¿no? Se tratan de tomar 50 años de historia del rock, pero yo creo que, ya entrando un poco en materia, y, y, yo creo que se basan sobre todo lo que hizo Santoloya, eh, y todo, o sea, está como estructurado esa base del documental, o gira en torno a lo que él ha hecho durante estos años, estos 50 años, ¿qué fue lo que lo influenció? Porque una de las principales críticas sobre el documental es que no se habla de todas, de todas las bandas, o sea, como que se queda corto, ¿no? Es, este, si tú empiezas a leer críticas en internet, en páginas especializadas de rock, pues es lo primero que, pues el reclamo que hace, está muy chido, está, está padre, pero les falta, ¿no? La ausencia de, de, de bandas, de grupos de rock significativos para, eh, porque también se tocan cosas de España, entonces, por ejemplo, no se hablan de los héroes del silencio, no se habla tanto de Caifanes, este, hay algunas bandas que se dejan de, de lado, y hay otras que sí, este, pues están presentes, ¿no? Por ejemplo, Carlos Santana, este, se llega a mencionar muy poco, pero no se habla de él, y él yo creo que es alguien importante en el rock mexicano, en la historia del rock mexicano. Bueno, entonces, este, pues la historia es esa, eh, empiezan a, a hablar sobre el rock, eh, de los cincuentas, y cómo fue llegando esta ola de los Beatles a América, ¿no? Ajá, pues, yo creo que en cuanto, no sé si ya me estoy yendo por otro lado, pero también en cuanto a Gustavo, pues es que es proyecto de él. Ajá, sí, exactamente. O sea, sí, y luego es, es miniserie, yo creo que sí, se abarca como que todas las bandas y todo el rock como tal, va a ser una cosa de 20 episodios, de dos horas, larguísimo, y yo creo que al ser proyecto suyo, él se enfocó en lo que él conoce más a fondo y en lo que él ha hecho. Sí, 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 este, es como si, eh, nos reclamaron un poquito a los seguidores de, de The Charcher, nos dicen, oye, es que no hablas de los cómics que, este, de estos sellos de cómics independientes, ¿no? O sea, a lo mejor es lo que más te gusta o lo que más nos gusta, yo creo que Gustavo, él habla de lo que más le gusta y en este caso, pues, o lo que a él le ha influenciado y lo que marcó su carrera, ¿no? Profesional como tal, entonces, ese es como el reclamo. Y sí, o sea, una, un documental o una serie documental, pues sí llevaría varias temporadas. No sé, Pablo, si hay ahí alguna, eh, confirmación de que una segunda temporada o algo así, creo que nada más es una entrega y ya. Sí, no hay confirmación hasta el día de hoy, y no creo que la haya, sinceramente, este, sí, como dicen, está muy basado en lo, en lo que es Gustavo Santaolalla. El problema es que entonces no lo puedes ver como la historia de rock en América Latina si estás guiándote nada más en tus gustos. O la otra que podría pasar es que se agarren como varias temporadas y vayan como productor por productor y se haga una cosa más grande, lo cual estaría muy chido. O por país, porque también, pues hay países que ni tocan, ¿no? Y seguramente la fuerza en el rock, en el movimiento, por ejemplo, Perú jamás, Venezuela, se toca Colombia, pero muy por encima. Muy poco, creo que también Perú, pero algo, una nadita, nada, se centra muchísimo en Argentina, ándale. La estructura está basada en Argentina y México, ¿no? Que fueron los dos países principalmente donde Gustavo estuvo trabajando, o ha estado trabajando. También recordar que él trabaja en el juego del año del 2020, aunque no le guste a Pablo, en la música. él hace toda la música de The Last of Us tanto del 1 como del 2 no, la música de The Last of Us sí me gusta sí me gusta, pero el juego no no, no cuentes en la música entonces también Gustavo tiene una influencia no mezcles peras con manzanas exactamente, tiene una influencia importante también en otras industrias recordemos que también tiene un Oscar entonces la verdad es que es alguien muy importante, sí está bien la verdad, el tema es cómo te lo vendieron porque al principio cuando veías los promocionales decían la historia del rock en Latinoamérica pues sí es muy grande y la parte donde te hablan de Argentina y los años 70s, 80s está padre porque nosotros que no conocemos tanto en esa parte de la historia no estamos tan apegados pues sí te dan a conocer un poco más de la cultura grupos de rock que a lo mejor no habías escuchado no conocías, canciones que sonaron aquí en México y que y unas que no no conociste o que no llegaron a México fíjate que eso eso es bien curioso y está muy chido porque la neta es que muchísimos de nosotros ya ni le rascamos a esas bandas porque o sea yo te voy a ser honesta yo desde cuando tengo memorias de Molotov para acá o sea en el sexto episodio una cosa así porque yo ya nací ya el último ajá entonces todas esas bandas de los años 60s 70s algunas sí las conozco porque mi papá y ya sabes pero la neta es que yo vi un montón de bandas que dije jesucristo que es esto yo nunca las había escuchado y está muy interesante el también entender en qué momento evoluciona la música porque por ejemplo al principio que empiezan a hablar de los top teams de Enrique Guzmán y te das cuenta de que el sonido pues es un rock and rollito es este como rockabilly no sé algo mucho más cursi pero que en el momento con los gatos más o menos se empiezan como a sentar las bases del sonido que hoy conocemos como rock como el rock en español sí el rock en español de los 80s de los 90s y sobre todo algo importante la situación política la historia va de la par con la situación política que está viviendo el país y en muchos casos pues las dictaduras que en Sudamérica marcaron la historia de los países marcaron la historia de la música muchos de ellos comentan en el documental que eran perseguidos por tocar rock y los trataban como delincuentes algunos tuvieron que huir de su país de Argentina sí fueron mandados al exilio en Chile igual fue muy fuerte en Uruguay incluso entonces tuvieron que escapar de sus países para seguir produciendo en Brasil en Estados Unidos en Los Ángeles en México incluso aquí en México está bien interesante el contraste que hay porque tal vez aquí no tuvieron no fueron y les dijeron sabes que manito pélate porque te van a matar pero también había una represión los hoyos los hoyos funkis que eran unos lugares de mala muerte pero sí aquí toman mucho al trí como base o sea Alex Lora es el que empieza y abre el documental y lo toman para este famoso festival de Avándaro que es histórico y toman como base eso o sea los 60 68 pues todo el movimiento y las canciones hablaban de eso o sea hay canciones de rock que pues parecieran de amor pero en realidad o de desamor o de ese tema y la gente las confundía y los mismos este grupos ellos hablan ¿no? de que eran canciones de pues de protesta es la palabra que estaba buscando las canciones de protesta y eso está bien chido que ya tengan o sea te da el contexto de cómo fue que esa música surgió ¿no? y cómo ellos mismos también en algún punto se equivocaron en participar en festivales para el gobierno y se arrepienten ¿no? y cosas de ese tipo y la forma en que tocaban en lugares escondidos y es un reflejo que en todos los países a lo mejor en distintos años sucedía esa situación ¿no? en los 60 en algún país en los 70 en Argentina en los 80 en Chile o sea se fue moviendo esos y yo creo que es la conexión que todas estas bandas tienen ¿no? y fue la forma en que ellos supieron llevar su música por todo el continente y ubicarse ¿no? esa parte política y la parte del talento que influenció lo que fue el rock ¿no? y ya en México como tal pues la época de Molotov de los 90 en especial por ejemplo a mí me faltó mucho tocaron un poco la parte de Monterrey el movimiento de Monterrey control machete surdox jumbo hay grupos que no mencionan interesante esa propuesta que no mencionan que estaba en división minúscula por ejemplo en su momento movía mucho salió nació igual que con ellos canseco termo hay muchos grupos que no mencionan que en su momento en esa época movían es como un movimiento del norte que vino al centro del país y se apoderó después de Café Tacuba por ejemplo Panteón nunca tocaron a Panteón Rococo es importante en el movimiento del rock mexicano los estrambóticos hay muchas las víctimas del doctor es muy complicado también entiendo en la parte que hablemos de la parte cinematográfica pero si hubo cosas que se quedaron fuera a ti que te hubiera gustado ver Pablo fíjate que sí el movimiento fíjate que todo lo anterior no si tienes mucha razón el movimiento de Monterrey sí fue muy importante sobre todo porque como dices hubo muchas bandas que salieron de ese movimiento bueno ahora no solo bandas también solistas y siento que está como que muy desaparecido de la historia de la música de México bueno no no en México sino en América Latina como que no está tan presente en este documental sí tal vez porque no fue el productor Gustavo seguramente puede ser por ejemplo otra banda que aunque no nos guste aunque no sea del gusto nació con ese movimiento Panda por ejemplo Panda su primer disco salió en el movimiento de este Monterrey exactamente entonces este ya después fue otro movimiento y ellos hicieron su carrera como y a lo mejor no nos gusta o no no es del agrado pero tengamos nuestra opinión nadie nadie escucha a José Madero bueno pero es algo que faltó y seguramente en otros países lo mismo van a decir los de Perú no salieron ninguno peruanos o no salieron estas bandas estas bandas o Uruguay solo salió una entonces es como la que está padre es como que una queja muy generalizada eso de que se enfocaron mucho en grupos de México y de Argentina y el resto de Latinoamérica pues bien gracias ahí están si a lo mejor lo que hubieran hecho sería una historia pero allá ajá si lo hubieran cambiado a una historia del rock y no la historia del rock en Latinoamérica ¿no? entonces ahí hubiera tenido simplemente ¿a quién metieron de Centroamérica? no hay no hay nadie de Costa Rica no hay nada no hay nada de Guatemala hablando un poco de este de calle 13 ajá ah sí hablan de calle 13 ya en el último episodio así ya sí ah sí también está calle 13 métalo ahí para que ah sí para que para que vean que sí los auténticos que nos acordamos de las islas los auténticos ellos salen dando comentarios pero no tocan su historia así como ajá por ejemplo malditas sí le dan su lugar a maldita vecindad este pero hay muchas bandas este en México Resorte por ejemplo Resorte también salió con con ese con plastilina ¿no? que lo empiezan a medio tocar con control este Resorte fue importante también en su momento entonces pues también a nadie se le va a dar gusto por completo eso es eso es un hecho ¿no? bien sabido todos somos de discuntos colores gustos y no vamos a tener a todos la verdad es que es un buen documental este pasemos a la parte de cinematografía bueno pues aquí hablamos en Seasons vamos a tratar de hablar del tema de la dirección la fotografía el arte lo que nos parece esas cosas que también son buenas por mencionar de parte de las series hay series que tienen cinematografías bastante buenas fotografías de calidad como si fuera una película y fácilmente le ganarían algunas películas que están nominadas al Oscar o en algunos premios que hay series que son de esa calidad superior porque mucha de la gente pues lo hace primero en series o viceversa ¿no? entonces en este caso la forma en que está construido la edición es una forma en la cual pues van recortando pedacitos históricos yo creo que la parte de la ¿cómo llamarle? la antropología musical fue importante o sea irse a recopilar toda esa información este porque hay videos de MTV hay videos de conciertos hay videos este los los de el festival Avándaro no manches mis respetos mis respetos conseguir esas imaginas es que el estar buscando simplemente todo ese material que hace una friega sí sí la productora lo hizo bastante bien y la forma en que te van llevando la historia es buena o sea la hechura de la serie es bastante buena como tal o sea en ningún momento te aburre o llega a ser pesada manejan muy bien yo siento que hay momentos en los que sí está como como que afloja ajá no es que afloje pero de todas maneras ajá se mete en temas políticos y yo creo que es la parte donde como que pides un poquito de interés yo siento es cansado que no se abusan un poco del tema de de la represión y o sea muestran imágenes fuertes de de temas de estado entonces esa parte ya como que es cansado o sea hay uno o dos capítulos donde es demasiado es demasiado es demasiado entonces es cansado yo sé que eso a mí me encantó sí entonces es un poco que dices no manches les estaba yendo o sea tú comparas este a pesar de lo que pasó el día de ayer en Estados Unidos este que en todos lados se cuecen los de ayer son los de ayer son florecitas a comparación de todo sí yo sé yo sé pero o sea dices a lo que me refiero lo que quiero decir es que ellos sí sufrían o sea en los 70s 80s esas situaciones o sea es así es así de no manches vamos a ver van a hablar de música o de qué onda pero es que va de la mano y eso lo tenemos que entender no sin bueno más bien como en el último episodio creo que dicen un dicho que de Alex Lora que el rock nunca va a morir porque mientras hayan gobiernos corruptos o algo así y el rock se dedica a echarle mierda a los gobiernos corruptos siempre va de rock entonces hay que entender que eso va de la mano entonces no se me agüiten si empiezan a ver como muchos temas de política sino que hay que tratar de entenderlos para saber por qué estamos como estamos ahorita en cuanto a música ya no hablemos de otras cosas sí ese segmento sí ha ido junto con pegado pero fíjate que Mau siento que sí me hubiera gustado ver una especie de narrador en off como un poco al estilo en Song Exploder no sé si ya la vieron pero no no un narrador que tú digas abarca mucho tiempo abarca muchos comentarios sino que fuera como que pegando porque eso sí me pasó que de repente estaba viendo y si me distraía viendo el teléfono o haciendo alguna otra cosa y te pierdes cierto comentario que es puente de una canción a otra o de una banda a otra de una época a otra ya valió y tienes que regresar entonces hay cosas que tienes que estar muy pendiente de eso sí es algo que que iba a mencionar que bueno que lo mencionas el tema de los puentes o sea están súper conectados y la conexión del guión es es muy buena o sea como van de una banda a otra una banda a otra jamás en en ningún momento este esos puentes se sienten ajá y cuando hay unos cortes este si van o sea México 1900 te cortan literalmente en un salto en el tiempo y van al siguiente año México 1968 y van directo y ya te meten al contexto pero si pueden enlazarlo lo van a enlazarlo porque en algún momento llegan a subirte o te llegan a llevar hasta España o sea España se empieza a meter y yo creo que hay muchas bandas también en eso o sea si vas a empezar a tocar España este hay muchas bandas españolas que también deberías de tocarlo ¿no? sobre todo como Jarabe de Palo oiga Jarabe de Palo no la mencionan ni lo mencionan Eros del Silencio Bumbri que igual les gusta o no les gusta pues también ha significado un movimiento importante entonces este por ejemplo el metal no tocan o sea igual dentro del mismo rock los subgéneros del rock hay algunos que se quedan fuera entonces es complicado pero la forma en que llevan este está construido está muy bien hecha o sea la hechura es muy buena la música te causa nostalgia inmediatamente quieres ir a a este escuchar la playlist a escuchar escuchar las rolas que no habías escuchado este ponerlas y porque es diferente obviamente te ponen pedacitos te antojan esa canción y te dan ganas de ir y escucharla completa y a lo mejor ya la escuchas y dices se veía más buena en el documental que es algo que hacen te dejan te la venden muy bien te venden muy bien pues es que una buena remasterizada les hace falta esas canciones y ya hay mucha canción abandonada por decirlo de alguna manera pues vamos a cerrar el video de hoy con la opinión en nuestra opinión yo creo que es un documental entretenido bueno en mi caso ahorita escuchamos que opinan ese entretenido está bueno te va a rememorar en mi caso mi juventud un poco de mi infancia también de esos tiempos en que pues escuchábamos mucho más música de eso me di cuenta yo que consumo mucho menos música de lo que lo hacía antes antes o sea digo hoy tengo acceso a internet a Spotify Apple Music y tengo un universo de canciones y me voy a las mismas de siempre o sea tengo mucha más propuesta ¿no? es muy complicado este luego encontrar bandas a pesar de que hoy es más fácil es más complicado escuchar una banda nueva o escuchar a un artista nuevo que te guste ¿no? o sea es y antes no sé o sea yo me puse a pensar ¿cómo me llegó esa música? o ¿cómo llegaba? o sea el radio era obviamente el medio de comunicación el medio que llegaba ¿no? y ya luego Napster y Lineware este ¿cuál era el otro Pablo? Ares Ares ¿no? que era la forma en que buscabas archivos y los descargabas en MPP3 y ya fue la forma de acceder a un archivo bueno pero detalles detalles pero antes las disqueras tenían un peso importante y tú consumías lo que te decían y y qué bueno que te tocó o sea si lo oían una revista sí tocó buena música o sea hay de todo pero lo que nos presentan es de suma calidad Café Tacuba indudablemente de lo mejor o la mejor banda de rock de México entonces sí me gustó bastante lo disfruté mucho se me hizo un tantito pesado el tema de la política sí llegó a alcanzarme así no veo noticias por tratar de no ver estos temas y me pongo a ver Netflix y los veo aquí pero es importante recordar por qué estamos aquí y cómo llegamos aquí tanto en la música como en la historia del día a día Abby no sé qué opinión tienes sobre el documental en general me gustó al principio a mí a diferencia de ti al principio es cuando se me hizo un poco más pesado pero la verdad es que es un muy buen documental la fotografía está genial las tomas son muy buenas se me hizo súper buena onda que se dieran como esa tarea de buscar a todos estos íconos del rock en Latinoamérica porque vemos no solamente bueno mucho artista de Argentina y México pero también podemos ver Colombia por ahí otras cosas Chile este y en cuanto o sea a mí me gusta mucho que hayan tomado la iniciativa de mostrarte por lo menos una parte de lo que ha sido la historia del rock porque yo siempre lo recalco es bien importante saber de dónde venimos para que sepamos y le demos la importancia a lo que estamos escuchando cuando tú te enteras de todo el trasfondo cultural de como que empiezan empiezas a unir piezas y dices ah ok y las letras toman más sentido y la música toma más sentido y hay cosas de en las guitarras que tal vez antes pasaban por pasabas por alto y ahora como que dices ah ok pero esto suena a aquel carnal y esto tiene influencia de allá entonces es bonito me da mucho gusto que lo hayan hecho y pues no sé o sea me quedé con ganas de más de que mostraran otras bandas y si quiero mencionar por ahí que estuve leyendo de que aparece Maná y no aparece Caifani pero eso eso es bien importante y qué bueno que lo tocan el hecho de que Maná como dicen tal vez es pop que si es pop que si no es pop pero hay que entender que la música es una industria al final de cuentas es un negocio y nos guste o no nos guste Maná te llena cualquier estadio es el artista que más boletos mueve entonces sí sí tal vez en España más exactamente tal vez tiene su público alguna vez yo llegué a escuchar Maná cuando era niño o joven yo creo que todo todo o sea no hay gente que no las conozca no se la sepa aunque no les guste es un movimiento y está ahí y por ejemplo la manera en que manejan a Cerati yo creo que es un buen homenaje a Cerati musicazo sí entonces también la forma en que lo presentan y te dejan así su mensaje de lo que hizo o sea esa parte está muy chida muy padre sí porque a muchos ya no nos tocó ¿sabes? eso es bien importante yo conozco a Gustavo lo mismo por mi papá y por esas cosas pero yo antes no habría entendido el impacto de su trabajo y es bonito que te lo presenten así porque la verdad es que fue un gran músico tuvo muchísimo que ofrecer a la productor sí los discos que o sea él el oído que tuvo para escuchar por ejemplo a Maldita y decir sí vamos con ellos y tal vez no existiera Maldita si no existiera Gustavo si no lo hubiera hecho Pablo ¿a ti qué te pareció? es un documental muy bien hecho no lo voy a negar o sea sí se toca gran parte de la historia todavía falta mucho más hay muchas bandas ignoradas hay muchos países ignorados pero como dicen pudiendo hacer otra temporada otro productor si quieren podríamos estar abarcando muchas más cosas de las que no se tocaron aquí y sí puede que haya política pero pues a fin de cuentas esta es una historia de amor-odio que siempre ha habido uno viene pegado con el otro sí sí van de la mano la política y el rock y bueno está chido que toquen desde el principio los Beatles el movimiento o sea hay bandas que dicen fueron influenciadas y cómo fue evolucionando o sea va como pegado desde los 50's eso estuvo está está genial y pues obviamente toda la influencia de Gustavo yo creo que no le damos al peso a Gustavo que debería tener ¿no? esta había ya dicho que no le tocó Gustavo me hizo sentir viejo sí no perdón pero ella decía ella decía de Cerati yo estoy hablando de Santoloya yo creo que no le damos el peso histórico que debería tener o sea yo creo que no como está atrás del escenario y como es una figura que no aparece en los reflectores de todas estas bandas y pero como decíamos al principio tiene un Oscar participa en la industria de videojuegos este ha producido todas estas bandas produce bandas este sí Molotov él hizo el primer disco de Molotov este y prácticamente no los creo pero les dio el apoyo ¿no? y los ayudó y los mejoró y les dio el estilo y les dio ahí consejos este entonces es bien importante y está bien chido que hagan este tipo de documentales el único detalle sería cómo nos lo vendieron ¿no? que era la historia de yo cuando vi que eran solo 6 episodios dije ¿cómo? solo 6 esperaba así como 12 o algo así y según solamente es mínimo 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 bueno pues eso ha sido todo en este Seasons dedicado a series una serie documental que tratamos el día de hoy recuerden suscribirse al canal de Hey Abby seguirla en sus redes sociales seguirla en su página de Facebook ahí tiene pues noticias sobre el mundo de la música de la industria de la música los Grammys los cancelaron y ahí estuvo la noticia bueno no los cancelaron suspendieron ¿no? o los movieron los movieron los aplazaron eso los aplazaron a marzo estaban para enero va a salir en las news vamos a hablar de eso recuerden pues tiene una sección entrevistas una sección de noticias un news donde ahí nos pratica todas estas noticias sobre música entrevistas con con músicos para conocer un poco de su historia síganla en sus redes sociales y en su canal suscríbanse a su canal y bueno en dicharachero también si te gusta este video dale like si no te gusta también dale like suscríbete al canal y comparte dicharachero muchas gracias Abby ay muchas gracias a ti Mau gracias por la invitación y qué buena onda que no me han vetado después de de las otras invitaciones que he tenido nada 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 que luego venga y comentarte de cosas no no nada de de vetar pero ya con tu proyecto en forma pues este cuando toque algún tema de música y esté entre enlazado con las cosas de geek y de entretenimiento que nos gustan pues estarás aquí con muchísimo gusto gracias nos vemos y comparte dicharachero 2 5 7 2 5 7 1 2 3 4 5 6 6 7 7 7 8 7 8 8 9 9 10 11 12 13 14 14 16 16 16 16 17 Gracias por ver el video.